Amantes del fútbol, bienvenidos a Objetivo Gol hoy con otro episodio y tres noticias, tres noticias de alto impacto. En primer lugar, vamos a hablar de Haaland, nada más y nada menos. Él ha elegido un club. ¿Sabe usted cuál es? Ya se lo dividiremos en los detalles, por supuesto. Hay otra nota que es ya oficial, oficial. Fue intervenido un titi y va a estar un largo tiempo fuera del campo. ¿Sabe cuánto tiempo? Ya se lo diremos también en los detalles. Y por supuesto, tenemos también el entrenamiento del Barça que lo hizo sin Memphis. Además, hay tres personajes del Barça que apuntan al once de Bilbao. ¿Sabe cuáles son? Ya se lo diremos en los detalles, por supuesto. Claro, quédense hasta el final para que conozcan todos estos detalles aquí en Objetivo Gol. Y recuerden, recuerden darnos su like, dejar su comentario y por supuesto, afiliarse a nuestro canal y todo debajo de este video. Aquí, en Objetivo Gol. Y continuamos, amigas y amigos. Y como lo dijimos al comienzo, tenemos que Haaland ya escogió. Tiene su preferencia y por supuesto, es una noticia de impacto. Haaland elegirá el Barça por encima del Real Madrid. Los detalles en breve adelante. Y continúa en la palestra del mercado de fichajes el nombre de una de las máximas estrellas. Erly Haaland, actual jugador del Borussia Dortmund. El potente delantero noruego está en la agenda de los grandes clubes de Europa, gracias a su innegable talento y capacidad goleadora a su corta edad de 21 años. Hacerse con sus servicios ha desatado una batalla campal de clubes, en la cual, por supuesto, no podía faltar el Real Madrid y el FC Barcelona. Cules y Merengues están tras la pista de Haaland de cara al próximo mercado de verano, pero en los últimos días parece que uno de ellos se ha desmarcado como el gran favorito en esta carrera. Según se ha informado en el programa televisivo Gol, el ariete de Dortmund se ha inclinado a fichar por el Barcelona, debido a que quiere convertirse en el líder del proyecto deportivo. Haaland vería con buenos ojos aterrizar en el Camp Nou para convertirse en la máxima estrella del equipo azulgrana en la referencia del ataque y erigirse así en el nuevo Lionel Messi del FC Barcelona. Sabe que este papel no podrá desempeñarlo al llegar al Real Madrid, pues Karim Benzema es el 9 fijo del equipo, además de la inmenente llegada de Kylian Mbappé. Al conocer plenamente las dificultades que tendrá para destacarse como la figura principal del club blanco, el noruego preferiría recalar en Barcelona. Según Gol, el delantero conoce el equipo azulgrana o las jóvenes estrellas que se siguen formando en el primer equipo. Además confía que pronto vuelva a estar peleando por abrirse paso en las competiciones europeas. Sin embargo, de suceder algún acercamiento entre el PSG y Mbappé, como hasta ahora se ha adelantado, la operación del Barça de fichar a Haaland podría correr un gran riesgo. Durante el pasado verano se reveló que la verdadera intención de Erling era fichar por el Madrid, por lo que si no llega el astro francés, el club blanco irá con todo por cerrar al noruego. Otro factor importante a considerar es la disposición económica del Barcelona para afrontar un fichaje como la del jugador del Dortmund. Aunque posea una cláusula de rescisión de 70 millones de euros, Mino Rayola, su agente, maneja otras cifras muy elevadas. Tras clasificar a la próxima edición de Champions League, también sería otra de las demandas del delantero. Finalmente, resta esperar a que los culés preparen un terreno para la posible llegada de Haaland en junio. Y se hizo oficial, como lo dijimos en los titulares, oficial, Umtiti fue intervenido y estará fuera de juego tres meses. Conózcalo a continuación y por supuesto comente debajo de este video todo lo que necesite comentar aquí en Objetivo Gol. Y es confirmado, Samuel Umtiti ha sido intervenido quirúrgicamente tras la fractura de un dedo del pie que sufrió el pasado domingo durante una sesión de entrenamiento con el primer equipo del FC Barcelona. El propio club azulgrana informó a través de las redes sociales que la operación del defensa francés fue satisfactoria. Asimismo, aseguró de que el tiempo estimado de baja será de tres meses. Comunicado médico. Arroba, Samuel Umtiti ha sido intervenido satisfactoriamente de la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho a cargo del doctor Anthony Dalmau. Bajo la supervisión de los servicios médicos del club, el tiempo de baja aproximado será de tres meses. Reza el mensaje publicado por el Barcelona en su cuenta de Twitter hace minutos generando miles de reacciones. De esta manera se cierra el caso Umtiti pues el francés difícilmente volverá a los terrenos de juego por lo que queda de temporada. Al defensa se le implantó una barra metálica para resolver la fractura, por lo que una rehabilitación óptima será esencial para mantener su nivel de juego. Debido a este inconveniente, el galo no es opción para salir al Camp Nou en el actual mercado de fichajes. Es que haberse fracturado en pleno entrenamiento tras el duro choque con un compañero de equipo significó una estocada para un Umtiti dispuesto a resolver su salida del Barcelona en forma de sesión para disputar minutos en otro equipo que le brindara la oportunidad y así demostrar su valía para ganarse un puesto en la convocatoria de su selección de cara a la venidera Copa del Mundo. Ya había aceptado renovar su contrato con la entidad catalana hace escasos días a la baja para ayudar a la inscripción de Ferran Torres en el equipo. La dirección deportiva del club ya estaba en búsqueda de encontrarle sitio en un equipo potente bajo préstamo, pero el defensa se rompió y vuelve a significar un problema para el Barcelona que sigue urgido de liberar masa salarial. Y como última noticia tenemos todos los detalles acerca del entrenamiento del Barça donde se entrenó sin Memphis. Y además de eso, se dice que Julián, Anzú y Dembélé apuntan al once de Bilbao. ¿Quiere conocer más? Vamos con los detalles aquí en Objetivo Gol. La ausencia de Memphis Depay fue la principal noticia de la sesión de entrenamiento del Barcelona este miércoles. El neerlandés tiene molestias y ante la cercanía de la visita del Barça al Athletic apunta a baja. Si estará Osman Dembélé, quien sigue en el centro de la polémica dentro de las negociaciones para su renovación y apunta a ser titular ante el equipo bilbaíno. No tiene mucho más Xavi para la delantera pues Luke de Jong está sancionado para la cita. Así que parece lógico pensar que los tres del ataque serán Julián, Anzú, Fatih y el propio jugador galo. También tienen opciones Abdei y Ferran Torres, aunque el ex del City se le dio a un poco fresco ante el Real Madrid. Otra duda que debe despejar el técnico para la visita al Athletic es saber quién formará en el centro del campo. Busquets parece inamovible y entre Gabi, Pedri y Frankie de Jong se disputarán dos huecos, con ventaja para los canteranos por lo visto en el Clásico. Además, Nico también podría tener minutos, aunque el hijo de Fran ha ido algo a menos en las últimas semanas. Por último, también está el dilema de la portería, donde no está claro si Xavi apostará por Neto o decidirá seguir contando con un Ter Stegen que parece que poco a poco se va entonando. Y amantes del fútbol, no olviden que aquí en Objetivo Gol seguiremos desarrollando más informaciones como esta. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejarnos un inmenso like y comentar, si lo deseas, en la parte inferior de este video. Hasta pronto. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros videos. Y aquí os dejamos este video más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!